En una calle de Asunción, Paraguay, el 17 de septiembre de 1980, fue asesinado Anastasio Somoza de Baile por un comando guerrillero argentino. Somoza de Baile, el último dictador de la dinastía que durante más de 40 años gobernó Nicaragua, se había refugiado en Paraguay tras la caída de la dictadura y el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Álvaro Porta Bermúdez reconstruyó los últimos días del dictador en Asunción en la novela histórica Somoza, Cuenta Regresiva, Permanencia en Paraguay y ahora está con nosotros en el estudio para hablar del libro que se presenta este viernes en Managua. Muchas gracias Álvaro por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿qué tal Carlos? Bueno, aquí tenemos el libro que será presentado mañana en el auditorio Pablo Antonio Cuadra de Ispamer. Será presentado por Mario Urtecho. Hablemos un poco de tu proceso de investigación para la producción de esta novela histórica. Se te tomaste 10 años de investigación, hablaste con testigos en Asunción, ¿cómo fue? Sí. Hacer el libro no me tomó mucho tiempo, tal vez menos de un año, pero después no quedé contento, no quedé conforme, dispuse a volverlo a leer, quitar, poner, volver a quitar, quitar y quitar y quitar. Casi hasta dejarlo sin nada y volverlo a hacer. Ese proceso me ha tomado mucho más de 10 años. Hasta que dispuse ya, ya estuvo. Esta va a ser la versión definitiva. Vamos a presentarlo. Le dije a mis hijos y a mi mujer. Vamos a presentarlo y hablé con Claudia Neira en Imprimen y le di a ella el encargo de que me lo imprimiera ella y le quedó una edición preciosa. Muy bien hecho. Muy bonito. Y la forma de impresión que escogió Edwin Moreira fue muy bonito. También la llamación. En la portada tenés una placa que en realidad presenta una cuenta regresiva. Sí. Una auténtica placa paraguaya que le conseguimos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Las cuentas regresivas. Y eso porque a Somoza lo matan. Metido en un Mercedes Benz con una placa paraguaya. ¿Cómo era la vida de Somoza en Paraguay? La vida de Somoza en Paraguay no tenía nada especial. Él nunca encontró un norte. ¿Qué estoy haciendo aquí en Paraguay? Esa respuesta nunca se la pudo encontrar. Siempre tenían algo entre manos. Principalmente al final, de la mitad para adelante, del año que estuvieron en Paraguay, era el financiamiento de la contrarrevolución. Organizar la contrarrevolución. Ese era el oficio principal que tenía el tiempo en Paraguay. Él tenía contactos con exmilitares de la Guardia Nacional, con el Somoza. Sí, seguramente que sí. En Miami, me imagino, y en Honduras. Porque él tenía un flujo de plata hacia el financiamiento de la contrarrevolución. Tal que hay gente que piensa que la CIA pudo haber participado, colaborando con los guerrilleros para el triunfo del atentado, con el objeto de matar la contrarrevolución. Lo cual yo no lo creo. ¿Por qué decidió Somoza? ¿Por qué Paraguay? ¿Había alguna afinidad con Stroessner? En el libro está bien claro por qué Paraguay. Eso sí. ¿Por qué Paraguay? Porque no había otro lugar. Él dispuso no salir del continente. Cuando él sale de Nicaragua al exilio, se va a Miami, estando en Miami, el día que llegó recibe una llamada del Departamento de Estado diciendo al señor el presidente de Nicaragua, Francisco Urcullo, ha declarado que no se va. Que no cumple con lo que habíamos acordado de entregar el gobierno a la Junta de Reconstrucción. Y ha llamado a que continúe la insurrección de una forma activa porque él cree que puede tener éxito. Lo cual considero que fue un error enorme haber hecho eso del doctor Urcullo. Y entonces deciden que le dan un ultimátum al Departamento de Estado a Tacho de que le dé contraorden a Urcullo para que entregue el poder a la Junta de Reconstrucción. O lo sacan de Estados Unidos. Es un ultimátum. Entonces, Tacho, están diciendo que el día que llega, le dan la orden inmediatamente a Borras con Siam en un yate y nos vamos. Nos vamos inmediatamente. Organizan la salida, se van a Forró a dormir y el día siguiente toman el yate y se van a la Bahama. Es decir, es un exilio en la Bahama completamente sorpresivo para todos los que iban ahí. No esperaban eso. Están ahí y descubren que es imposible vivir allí. Por una serie de razones. Principalmente porque no hay ningún tipo de seguridad en ninguna especie. No hay autoridad porque las autoridades son... Ellos, lo primero que hacen ellos es decirles, les vamos a dar una visa a todo el grupo. Eso hizo el pan más... ¿Cuánto va a costar? Un millón de dólares. Y les paga el millón de dólares. Y les da la visa para que se carguen. Pero no podemos estar aquí, eso es imposible. Y deciden irse. Y contratan otros yate otros y se van a Guatemala. En donde el vicepresidente del país, el Mico Sandoval, les da el asilo en una de sus fincas. Y ahí se quedan en Guatemala dos, tres semanas. Y ya consiguieron, en esos momentos estaban consiguiendo algún tipo de residencia permanente en algún lugar de América Latina. Ya no querían ir. Habían desechado la idea de irse a España o a Francia o a Suiza. No. Tienen que ser en América Latina porque vamos a regresar. Y esto de este exilio va a ser rápido. Pero no quiere nadie, ninguno de sus amigos, entre comillas amigos, darle. Ni Pinochet siquiera en Chile. Ni el dictador de Bolivia. Nadie quiere darle asilo político. Y solo accedió a Stroessner. Solo lo hace Stroessner. ¿Y cómo era la relación entre los dos? Muy amistosa, muy fraterna. Stroessner era un dictador muy parecido a Stroessner. Parecidísimo a Stroessner. Hasta una quería tenía, igualito a la famosa, la Maldonado. Y era totalmente represivo. Entonces dicen que, bueno, Brawai es un lugar muy amistoso para ir a vivir. No es un lugar turístico, no hay playa, no hay nada. Pero nos va a dar asilo político. Vámonos a Paraguay. Deciden que irse a Paraguay porque, por razones de seguridad, era el más adecuado. Es un país hermético, mediterráneo, rodeado de tierra. No hay costas. No pueden entrar por barco. No hay manera. Solo por avión o por río. Entonces, ¿quién va a entrar ahí? Ahí tenemos seguro. El lugar más seguro, le resultó ser el lugar menos seguro a Somoza y su entorno. Pero no tenían otra alternativa. ¿Y cómo eran esos últimos días de Somoza? ¿Estaba amargado por lo que había pasado luego en Nicaragua y la forma en que al final de cuentas Estados Unidos y el mundo le había dado la espalda? Sí. Al principio fue un shock. Un shock muy fuerte. Que ocurre lo que acabas de mencionar, que todo el mundo le había dado la espalda. Pero eso se fue desvaneciendo. Y también la misma revolución de Nicaragua fue teniendo sus problemas. Internamente había muchas contradicciones en Nicaragua. ¿Cómo se llama? Doña Violeta. Se había... Había tenido diferencias. Y Rubelo había tenido diferencias con los otros tres miembros de la Junta. Se habían peleado. Entonces, la situación ya se fue suavizando un poquito para Somoza. Entonces, esos últimos días, Somoza va amainando su angustia. Y él nunca perdió la esperanza de regresar a Nicaragua y como gobernante. No, no, no. Como gobernante no. Que no regresara a Nicaragua de cualquier manera que fuera. Eso de que fuera como gobernante o no, lo han considerado muy intintivamente. Pero eso no lo dicen. Nunca lo dijeron, nunca lo expresaron. Pero era el problema que con su enorme poder económico que lo conservó hasta el final, podía él regresar a Nicaragua. ¿Y se sabe cuánto era la fortuna que...? No, nunca se supo. Ahí se estaba dicho. Yo tengo el testamento que lo había publicado. Pero no se sabe. Es dificilísimo. Pero sí, sí, son varios cienes de millones de dólares. Varios cienes de millones de dólares. Vamos a ir a una pausa comercial y al regreso seguiremos hablando del libro. Con mucho gusto. Es interesante. Antes del corte estábamos hablando de que Somoza se refugia al final en Paraguay porque resultaba ser un país bastante seguro por el aislamiento en el que estaba, tanto territorialmente como por la dictadura de Stroessner. Pero fue ahí donde fue ejecutado por este comando guerrillero. ¿Cómo se organizó esa ejecución y por qué la seguridad de la dictadura de Stroessner falló? Bueno, eso me lleva a una reflexión. El magnicidio de Somoza, que no se ha comparado, no se ha establecido la dimensión que tiene. Yo, que profundicé bastante, creo que este es uno de los magnicidios más bien planeados y mejor ejecutados en la historia de los magnicidios, incluyendo el magnicidio del presidente Kennedy en Estados Unidos, el de Lincoln y quién sabe cuántos más. Fue un magnicidio casi perfecto. Entraron, vivieron, alquilaron casas, carros, se movilizaron por todas partes, se organizaron desde el tiempo de todo y ejecutaron el hecho. Salvo, claro, fue un error enorme que por razones sentimentales comete Hugo Irursun. Al salir huyendo, decide despedirse de su novia. Regresa hasta la casa de la novia y ahí lo detectan, la seguridad paraguaya. Porque estaba ya, había una orden de captura para todo el que tuviera cara de argentino, sobre todo de guerrillero argentino. Irursun era muy, una fachada muy conocida, flaco, alto, marbudo. Era facilísimo de detectar. Ese fue el único error de todo lo que llamamos el magnicidio, de todo el evento. ¿Y por qué falló la seguridad de Stroessner? Ahora, ¿por qué falló la seguridad de Stroessner? Es otra pregunta, dificilísima de, para nosotros, dificilísima de contestar. Paraguay estaba rodeado, al mundo, la vida diaria de Paraguay, era como el tiempo de Somoza en Nicaragua, rodeado de orejas. Todo el paraguayo era oreja, los choferes, los meseros, la gente, los vendedores ambulantes, todos eran orejas. Entonces es difícil concebir que en un país, y en una capital relativamente pequeña como Asunción, muy parecida a Managua, del tamaño de Managua, que entren una, dos, tres, cuatro parejas, todos entraron en parejas, hombre y mujer, hombre y mujer, alquilen casa, vivan ahí y no hayan sido detectados. Eso era dificilísimo de concebir. Tal que, para llegar a la verdad, yo decidí escribirle al embajador americano en Asunción, en ese entonces, que se llamaba, pues, hasta hace poco, Robert White. White había sido embajador y había estado retirado, y se había ido a vivir su vida privada a Houston. Ahí le escribí y él me contestó, muy amablemente. No he vuelto a saber de él, probablemente ya murió. Él me dice, le hice la consulta, ¿cómo es posible que eres? Entonces dice, efectivamente, es difícil. En Paraguay todo el mundo era oreja. Pero, tengo una salvedad. Esta gente eran orejas acostumbradas y entrenadas para reprimir, para descubrir y para proteger la vida de Stroessner. Es decir, dos dictadores eran demasiado. No, domésticamente. Pero no estaban entrenados para reprimir, para descubrir y reprimir un complote internacional. ¿Cómo que se desarrolló con éxito en Argentina? Responde a tu pregunta. Hay un detalle muy interesante en el libro que tiene que ver con una discusión entre Somoza, Dinora, después de cinco rondas de vodka y unas llaves perdidas. ¿Cómo fue eso? Está muy bueno las cinco rondas de vodka. Efectivamente, ellos tenían una vida como doméstica, muy parecida a la de todo el mundo. Bueno, de cualquier pareja. Te dejo a las cinco de la tarde a la hora del... Se paga las luces y empiezan los tragos. Sobre todo Somoza, que era casi un dipsómano. Ellos, esa noche, dice, dice, se cuenta, los testigos estaban, como todas las noches, se echaran sus tragos. Había boca, había cena o medio cena y siguieron bebiendo, y siguieron bebiendo después y discutiendo. Se pusieron a discutir y la discusión se alteró tanto que la Dinora se indignó. Y en un gesto de celos, tomó las llaves del Mercedes-Benz que ahí estaba y las tiró así al patio, donde había una fuente y había fango. Eso era como el objeto de castigar a Somoza para que al día siguiente el pobre Gallardo no pudiera encontrarla. Si no la se podía encontrar, Gallardo se volvió loco. El conductor del carro. El conductor, el conductor Gallardo, que por cierto, había estado en Nicaragua porque era conductor de Ollahop. No lo encuentran. Y ese vehículo que buscaban es el vehículo que era blindado, un Mercedes-Benz azul blindado. Cosa dificilísima, pues. O sea que prácticamente, según la reconstrucción histórica de la novela, sin querer, queriendo, como dicen, Nora fue parte del complot. Sí, sin querer, queriendo, ella facilitó la muerte de su hombre con ese, con ese, con ese. A mí me gustaría tener un encuentro con Dinora para que me contara la verdad de esa anécdota, porque puede ser que hay algo de exageración, pero yo lo encontraba por diferentes partes, lo mismo. Y entonces el segundo Mercedes-Benz que disponían era un Mercedes-Benz blanco que no tenía, que no era blindado. Fue el que usaron. Y eso te conduce a una pregunta, ¿quién mató a Somoza? Esa es una pregunta que se tiene que hacer, ¿por qué? Porque hubo dos, dos tiempos. Uno, en el mismo instante, uno es cuando, lo van a leer cuando llegué al capítulo 27 y penúltimo, que se llama Todo ha terminado, cuando el Mercedes-Benz viene en la calle y es detenido, enfrente de la casa, la casa que vos, que podés ver ahí en el libro. Y el, el, quien está entrenado, dispuesto para hacer el disparo del bazooka es Hugo Iruzún, y hace su disparo, pero le falla. Imagínate, en el instante más crucial del evento, el, 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 el actor principal falla. Y eso se, se va a dar un instante de perplejidad, ¿qué pasa aquí? ¿qué hacemos? Y, y muy, eh, inteligentemente, diría yo, Gorriarán Merlo, que era el, está dirigiendo toda la acción, dice, esto no puede ser. Entonces, él tenía una metralleta con silenciador en sus manos. Y entonces, se acerca y casi enfrente del carro, la dispara y desbarata el, la, el, el, el vidrio trasero del carro. Y entonces, y después, inmediatamente que termina el disparo, ya Gorriarán, eh, digo, Uruzún, ha botado la bala que falló y ha puesto una nueva bala, sin esperar los dos minutos reglamentarios que decide, dice el reglamento, pero aquí nos vamos dice, y dispara y ese si le dispara ese si dispara bien, le pega y lo desbarata el carro entonces, cual de los dos instantes en cual de los dos disparos hechos por dos personas diferentes muere Somoza el primero por Coro Arán o el segundo por el primero por Iruzúm o el primero por Coro Arán o el segundo por Iruzúm hay una foto dramática que es una foto histórica en la que se mira a Dinora desquebrajada por la muerte de Somoza, ¿cómo era la relación de ellos? la relación era como cualquier pareja con altibajo yo creo que era había una distancia como de 10 años entre ellos dos o más tal vez más de 10 años de manera que la Dinora y además de eso la Dinora nunca nunca hizo nunca se paró se detuvo en sus en sus amorillos y Somoza era muy celoso sí tenía razón de serlo porque ahí están ahí están narrados incidentes con el coronel el teniente el capitán Molieri que lo sacó del ayudante porque ese ya se enredó con la Dinora entonces ¿cómo era la relación? me preguntás la relación era difícil yo termino pensando que tal vez nunca estuvo ella enamorada totalmente de él él sí estaba totalmente enamorado de ella pero ella de él difícil 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 entonces chocaban con mucha frecuencia como como chocaron la noche anterior en un encuentro trágico cuando ella volta la llave del carro que le hubiese salvado la vida a su a su hombre sí esa es la la presentación del libro será mañana viernes en el auditorio Pablo Antonio Cuadra en Infamer a las seis y media tarde vamos a tener un conversatorio después de presentar el libro por Mario Urtecho vamos a tener un conversatorio con con Fabrián Medina y y Juan Carlos Ampiés y ahí yo les he pedido que le demos participación al público o sea van a hacer preguntas cualquiera que quiera el libro va a estar dispuesto también a la venta mañana a la venta mañana mismo a cuatrocientos cordobales o catorce dólares es un libro muy suave muy ameno con fotografías de la Dinora con fotografías de Doña Job con fotografías de Tacho de Tacho Viejo unas cuantas fotografías para hacerlo un poquito más ameno bueno la invitación está hecha para los televidentes para que asistan a la presentación y para que compren el libro muchas gracias Álvaro por estar hoy con nosotros en el programa gracias Carlos muchas gracias